¡Ya estamos grabando, Denia! ¡Por allá! ¡Ya estamos grabando! ¡Ya estamos grabando! Música Oye, tenemos ganadoras ¡Tenemos ganadoras! Música Música Una sola Es una sola Es una sola Es una sola Música Gracias DNA Haciendo sueños Vámonos Música 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 Este nos persigue ¿Dónde te escondo? En el cine ¿Será? Los bolsobos El cerimón El oración Centro La Estadmate La distracción Las que quiere ver Cuidado ¡Gracias!